¿Estás casada? Manu, ¿y tú? Yo, no, no. Pues las dos somos madres solteras. Lo mío fue un accidente, pero estoy tan contenta. Lo mío también fue un accidente. Yo no me arrepiento, ¿eh? Yo sí. Pobre, no digas eso. Que todo va a salir bien, ya verás. No estás solita, ¿no? No, estoy con mi madre. Vale. Pero ella todavía no se ha hecho la idea. Pues ya se la hará.